El sueño en los ojos Hay una barca en el puerto que le espera Que como siempre en sus sueños el la beso Él la saluda desde su ventana Ella lo entiende como nadie más Fueron muchas las horas que pasaron juntos Y muchos los apuros en alta mar Y cuentan que no saben lo que es el miedo Dicen que sale Que no importa como esté la mar Juran que goza Luchando con las olas Y que con ella a su lado Todo le da igual Hay quien le espera al caer la tarde Muchos hay que dudar Si volverá Ya regresarán con sus barcas vacías Ni nadie lo ha visto Esta mala lama Y el viento sopla más que de costumbre Las olas cubren su embarcación Ya que tampoco se asoma por el puerto Y lo ven sonriendo Junto al timón Si cuentan que no saben lo que es el miedo Dicen que sale Que no importa como esté la mar Juran que goza Luchando con las olas Y que con ella a su lado Y que con ella a su lado Todo le da igual Y cuentan que no saben lo que es el miedo Y dicen que sale Que no importa como esté la mar Juran que goza Luchando con las olas Y que con ella a su lado Todo le da igual 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 Y que con ella a su lado Todo le da igual Y que con ella a su lado Y que con ella a su lado que no le da igual. Gracias.